La comunidad en el barrio Luis Carlos Galán denuncia una problemática que están viviendo. En la calle 28 con carrera novena baja, actualmente una persona adelanta la construcción de su vivienda. Según los dueños de las casas vecinas, que llevan viviendo allí más de 10 años en el barrio, desde que erradicaron los planos en la oficina de planeación municipal en San Gil, siempre ha existido una calle en ese sector. Por eso señalan que se estaban apropiando del espacio público. Pero ¿cómo es posible que planeación vaya a dar un permiso cuando esto por años viene siendo una calle? E inclusive nos está perjudicando porque se tapona el barro, se nos entra por la parte del garaje y eso puede perjudicar la parte de la cañería. Y también es la entrada principal para los vecinos de aquí para allá, de las casas de aquí para allá. Entonces pues yo quisiera que se tomaran las medidas necesarias para ver si eso está correcto con el permiso de planeación, si tiene la cometida de los servicios y además nos están perjudicando también porque aquí es calle principal y ahí está toda la cometida de los servicios. Agrega los vecinos que en ningún momento les avisaron de esta construcción y al igual la persona que adelanta la obra tumbó parte del andén que había construido la comunidad en este punto y pretende construir la base de la casa sobre los tubos de gas y agua, acción que se convierte en un problema si se edifica esta casa sobre las redes. Me afecta porque ahí tengo el garaje para la casa y si construyen esa casa acá, pues entonces ¿por dónde vamos a entrar el carro? Nos quedamos sin el garaje. Y además yo le dije a los señores maestros que yo no permitía que me abrieran ahí los huecos para construir y ellos me dijeron, bueno, dé permiso, nosotros los vamos a abrir. Entonces yo me siento afectada porque ahí teníamos el andén y ahora nos quitaron hasta el andén. Como lo ven ahí ya no tiene andén, eso estaba pavimentado y nos bajaron el andén. Las personas que tienen casas en este sector señalan que la escritura, la vivienda, aparece como esquinera y al igual linda con la calle 28. Y según la comunidad en los planos legalizados, esta parte es un espacio público, por eso realizan la denuncia. Y en la escritura consta que yo, que mi casa es esquinera. Si yo voy a vender o si voy a hacer algo, yo como voy a vender una casa que no es esquinera. Entonces no sé por qué me entregan una escritura donde hice una cosa y ahorita en este momento se va a aparecer otra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Desde cuándo empezaron a construir aquí? Desde la semana pasada, creo que desde el martes empezaron a construir sobre la vía. Si esa es lo que yo digo, esa es la vía, esa es la vía que no sea la carrera novena a 2806. En ese lugar aparece un letrero con una supuesta licencia de construcción con número de aprobación. Tele San Gil consultó al secretario de Planeación, quien no se pronunció al respecto, señalando que estudiará el caso realizando la respectiva visita al lugar para poder tener un concepto. La comunidad pide claridad al respecto, haciendo el llamado también a la personería municipal en San Gil para que se apropie de este caso, defendiendo los derechos colectivos y el espacio público, dado el caso si se comprueba que se está construyendo sobre el espacio público. Pues que nos dejen así como estaba, porque hace 12 años estamos viviendo acá y todos necesitamos también, los de la parte de atrás necesitan también esta vía, y que pues que hagan el favor y así como nos vendieron cuando nos vendieron casa esquinera, que respeten los derechos.